Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Están listos? ¿Cómo van con los examencitos y la plataforma? Estoy buscando cómo me da mejor la luz. Yo voy bien, ahorita ya terminé. Bueno, la primera, la primera sección. Ajá. Ya estuvo. Le doy a la sección 2. Ya, por la sección 2. Hoy empecé. Ok. Hoy empecé. Perfecto. ¿Alguien más? Está interesante toda la información, ¿verdad? Es bien completa. Sí, va bien con la capacitación que se da también. Sí, estoy tratando de contribuir un poco, adicionar a lo que ahí dice para poder llevar la misma relación, ¿verdad? Y no tener diferente perspectiva. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ya tenemos 12 personas. Ya más de la, casi la mitad. Son como 28, creo. Bueno, ha sido una semana bien interesante. para aprender cosas nuevas, así que vamos a, me avisan si ven la pantalla. Sí, se ve. Bueno, la próxima semana entramos ya a aspectos de herramientas digitales. Muy, ya, ya más profundo el tema de las cuestiones digitales. Esta, esta primera semana eran conocimientos generales de marketing, porque muchos de ustedes, como me lo confesaron, el acercamiento al marketing que habían tenido era lo que habían escuchado o lo que habían, lo que habían visto. Muchos quizás estudiaron marketing cuando estuvieron en la universidad. Pero, este, es bueno recordarlo, es bueno vivirlo nuevamente para poder entrar al tema del marketing digital y poder llevar una relación de lo que en realidad implica estar en este mundo del marketing, ¿no? Y en el marketing digital, pues, definitivamente. Entonces, si nosotros, en la clase anterior estuvimos mencionando unos conceptos bien interesantes, sobre todo desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista ejecutivo, porque, lógicamente, si estamos estudiando esto, porque lo queremos aplicar, ya sea en un emprendimiento nuestro, o, pues, queremos un trabajo más interesante, o estamos anhelando un aplauso, una posición, o ya trabajamos en algo y queremos, somos tomadores de decisiones. Entonces, estos conceptos son bien importantes en temas de gerenciamiento. Y nosotros hablamos de que el marketing es muchas cosas, ¿se acuerdan? Todo lo que vimos, que satisfacen la necesidad, que las identifica y todo lo demás. Pero nos hicimos la pregunta, ¿cómo hace el marketing para lograr los propósitos que quiere? Pues, dijimos que era un sistema total de actividades, que tiene un sujeto que son los productos, los servicios o las ideas que creamos. Hablamos también de que estas, a su vez, tienen un destino, que es el mercado o los consumidores. Y hablamos de que el fin último de este era alcanzar los beneficios económicos de una empresa. Pero, ¿cómo hace esto en la práctica, en el día a día? Y nosotros dijimos que se hacía a través de la ejecución de tres acciones gerenciales. Y es el establecimiento de objetivos financieros, la determinación de una estrategia de mercado, y, por lo tanto, el establecimiento del mix de marca. Entonces, voy a hacer pequeño esto, porque creo que a veces lo tapo. Estas son acciones eminentemente gerenciales. Cuando decimos gerenciales, quiere decir que son acciones que toman las personas, que toman las personas, son acciones que realizan, ¿verdad? Bien dicho, las personas que toman decisiones en las compañías, en las empresas. Entonces, estas tres acciones las explicamos una por una. En la primera, definimos que un objetivo financiero es una meta empresarial, que está definida económicamente, pues, que la empresa se determina cuánto quiere ganar, cuánto quiere vender, o qué posición en el mercado quiere tener. Y esta es clave. Alguien dijo que el que no sabe a dónde va, pronto va a llegar a ninguna parte. Y, por lo tanto, el establecer una meta es bien importante. Yo soy una persona que personalmente creo, personalmente yo creo, de que una vida de metas le ayuda a uno a tener dirección y a no salirse del carril en muchas ocasiones, porque todos tendemos a eso, no solamente en la juventud, sino en el transcurso de nuestra vida. Pero el tener metas es bien importante, porque te ayuda a irte fijando un camino. Bueno, entonces, en el caso de las empresas pasa lo mismo. Las empresas tienen que comenzar teniendo sus metas, incluso cuando comienzan pequeñas. Tienen que aprender a comenzar a crear cuál es el valor de ese mercado que quieren alcanzar, cuánto es el volumen de ventas. Y esto es un tema bien complicado, sobre todo cuando uno comienza como emprendedor. Bueno, incluso cuando hubo un tiempo que me dediqué a dar consultoría, y lo primero que me dije, me busco a alguien y me pide una consultoría y no hallaba cuánto cobrar. Entonces, ¿por qué? Porque uno no está acostumbrado a eso. Generalmente estás acostumbrado a que alguien te paga un sueldo, etcétera, etcétera. Pero cuando tú comienzas, tienes que empezar a ver lo que vale el trabajo. Y eso implica aprender a tener una meta específica. El segundo concepto que vimos es el tema de la estrategia. Y hablamos de que la estrategia era una ruta o un camino que sigue para alcanzar los objetivos de la venta planeada. Es decir, ¿qué acciones o qué camino tengo que seguir para tomar los objetivos financieros? Yo probablemente ustedes a final del año pasado se establecieron como meta voy a aprender cosas nuevas este año que viene, voy a estudiar marketing el año que viene y se pone una meta, ¿no? Generalmente la famosa meta de siempre, voy a bajar de peso, que es una meta que ya no me la pongo porque nada me sirve. Solo los primeros días me alcanza la dieta y después ya me aburro. Pero son las dichosas metas que todos nos ponemos al fin de año. Pero lo importante es que se definiera una estrategia. En el caso del marketing. Y definir una estrategia implica, bueno, voy a buscar dónde estudiar. Y uno busca, hace una investigación, mide los costos, mide si los puedo pagar. Y se mete al mundo. Y está desarrollando la meta. Se espera que en tres semanas más ustedes estén teniendo su diploma, su cartón o lo que sea que den, certificando que pasaron un curso de marketing digital. Entonces una de las metas se cumplieron. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que yo me pongo una meta y así defino cuál es el camino a seguir. Lo mismo hace en nuestra empresa. Ahora, no basta solamente con tener la meta y definir el camino. Si no, el gran dilema aquí es cómo ejecuto esa estrategia. Cómo la estrategia la ejecuto. Y en el marketing, la estrategia se ejecuta mediante el marketing mix. ¿Verdad? Que es el que constituye el marketing mix o la mezcla de mercadeo. Constituye lo que se debe llamar el nivel táctico o ejecutor de la estrategia de mercadeo. ¿Y en qué consiste? Bueno, cuatro variables. Hay autores que le ponen siete. No me voy a meter en eso, pero independientemente son una serie de variables que se mezclan para desarrollar una estrategia. Y les decía yo, le ponía el ejemplo ayer de una mezcla. Una mezcla de huevos. ¿Se acuerdan que tuvimos ese ejemplo? ¿Qué pasaba incluso si una de las variables no está buena? Si una de las mezclas no está buena, pues se arruina el total de la mezcla. Y se arruina porque es una mezcla. Y esta mezcla está compuesta por un producto que vaya a satisfacer la necesidad de un mercado, de un consumidor específico que yo he visto, que vaya a su precio conveniente. De tal manera que el mercado al que yo quiero lo pueda captar y lo pueda comprar. Pero no solo eso, sino que tenga la comunicación adecuada para que la gente la conozca. A través de la promoción, que puede ser la publicidad, que puede ser descuento, como es la promoción de ventas, o puede ser las relaciones públicas a través de contactos. Y a su vez, necesito definir claramente cómo lo voy a hacer llegar al mercado. A través de la variable esa, que es la plaza llamada también distribución. De qué manera el producto llega al consumidor. Entonces, esa mezcla define la estrategia. Y eso ha sido así, y así va a ser siempre, de cómo se desarrolla esa mezcla para hacer una estrategia equis de marketing. Y ustedes lo pueden ver. Por ejemplo, quizás la mayoría de ustedes, hay estrategias que son más agresivas que otras, pero la mayoría de ustedes no habían nacido, me da risa cuando digo eso, porque es cierto, la cantidad de jóvenes ahorita que están metiéndose en esto, y cada vez son nuevos. Pero, por ejemplo, para muchos de ustedes, el comer pollo o el comer gallina es sentarse en el plato, ¿verdad? Y su mamá, su papá, o ustedes mismos, van al supermercado y a comprar la gallina o el pollo pelado, listo, congelado, solo para freír, para cocer, para lavarlo bien, porque dicen que trae salmonella y que lavarlo bien con limón, y con todo lo que quieran, para descontaminarlo y hacen el pollo. Eso, así es ahora y para ustedes, normal. Hace poquito, cuando yo estaba chiquito, le estoy hablando de hace como 45 años, 40, 40, 40 años, digamos. Eso no era así. Y si les preguntan a su papá o a sus abuelos, no sé, les van a decir que ese pollo nadie lo quería. Que ese pollo, decían los pollos cheles, decía mi abuelita. ¿Y cuál era la costumbre? Usted quería comer pollo, quería comer gallina, iba al mercado, mercado central generalmente, traía un pollo, le daban en la nuca ese pobre pollo delante de uno, o si no, le daban vueltas con el pescuezo y la gente le hace, se siente bien rara cuando le hacen así, pero es cierto, y otras cosas porque las viva. O sea, y le vuelan el pescuezo y después con agua caliente a despellejar todo el pollo y a prepararlo, y eso era lo normal. Y la gente no comía el pollo así, hasta que vino alguien y dijo, hay un mercado que se sirve a hacer, pues, con todo y todo hay cierto nivel de salud que lleva todo el pollo y todo eso. Pero alguien vio una oportunidad, la cantidad de personas. Uno comía pollo, gallina del momento. O sea, en la mañana se compraba, a mediodía, a media mañana le estaban dando en la nuca el pobre pollo, y a la una de la tarde, doce, usted acaba tomando su sopa de pollo. Y el pollo estaba vivo unas horas antes, así de fácil. ¿Pero qué ocurría? El nivel de penetración de energía eléctrica en el país era bajo. La cantidad de gente que teníamos, que tenían refrigerador en esa época, era bien mínima. Casi solo en las tiendas. De hecho, le daban, a las tiendas le alquilaban a uno para guardar un queso, ¿ves? Porque era bien poca la cantidad de gente. Pero después comenzó la gente a tener refrigeradoras, y la refrigeradora se multiplicó. Bueno, entonces hubo la oportunidad de un producto ya congelado. Y vino alguien y dijo, hay una necesidad que llenar. Pero tiene que ser un producto bien adecuado. Todo el mundo hacía la comparación entre, no hombre, si este pollo chel es feo, me gusta el pollo indio, cabal, rico, que no sé qué, que ese otro sabor tiene. Vino alguien y se le ocurrió, responde, le es la marca indio al pollo. Imagínense. Un producto para una necesidad. Pero no bastaba solo eso. Y el precio tenía que ser conveniente, de tal suerte que la gente sintiera la ventaja de ya no tener que pelar, matarlo, y estar haciendo todo eso, y después deshacerse de todas las cosas. Sino que ese precio tenía que equivaler al esfuerzo. El precio más alto tenía que equivaler al esfuerzo de lo que uno se quitaba. Y eso fue, así fue. O sea, de tal suerte que el pollo ya se podía vender por piezas. Si no necesitabas, antes te tenías que atravesar el pollo entero o ver cómo así es para guardarlo. Pero hoy no, ya podías comprar dos, tres piecitas solo para uno. Y después la promoción. Una promoción impresionante que armó Pollo Indio para meter esa marca. Y después la distribución. No solamente estaba en los super, en un inicio solo en los super congelados. De repente ya habían quiosquitos en cualquier lado del mercado donde también le vendían el pollo. Entonces, esos 4P hizo que en cuestión de años, el modo incluso de cómo comíamos pollo cambió completamente. Ya nadie anda matando. Algunos de ustedes han matado un pollo hoy en esto. Tal vez en Navidad y alguien se los mató. No creo que lo hayamos hecho aquí. Pero son cosas que hacen que una estrategia con esas 4P den el resultado. Pero están bien identificadas con una variable específica. Me estoy dando a entender. Entonces, ven cómo el marketing va logrando incluso cambios de hábitos. Cambios en los consumidores. Entonces, eso son de las cosas que más ayudan a cambiar incluso la forma y una sociedad como trabaja la sociedad. Cómo se nutre, cómo suple su necesidad. Ahora, también nosotros dijimos que el marketing digital implica retos. Retos sobre los cuales es importante que estemos pendientes. Porque una cosa es acá hacerlo hace tantos años con un mercado más pequeño, con personas que tenían poco acceso, no teníamos mucho acceso en esos tiempos a tanta información, más la que es lo que nos daba en unos canales de televisión locales. No había cable, etcétera, etcétera. A lo que ocurre hoy, donde el consumidor es bien informado. Entonces, hay más retos. Y el primer reto es el flujo que se da en la web. ¿Cómo es ese estado mental del chopper? Lo vamos a llamar chopper al consumidor-comprador. Y digo consumidor-comprador porque no siempre el chopper es el consumidor. Y eso es lo que es importante que lo vean. Ese concepto, en realidad, surgió allá por los 70, la identificación de que uno le dice consumidor a todo, pero no siempre el consumidor es todo, porque de hecho se distinguen los tres conceptos. El chopper, el chooser y el user. Es decir, el chopper es el que compra, el user es el que usa, y el chooser es el que selecciona, y no siempre es el mismo. Entonces, un ejemplo bien clave son los pañales de bebé. Los pañales de bebé, es claro en esto, porque el chopper generalmente es el marido que va al súper y él paga, generalmente. La chooser, o sea, la selectora del pañal es la mamada. Dios guarde, si el marido llega un pañal que no le ha pedido. Y el user es el bebito, que ni habla ni sabe, que le están poniendo algo. Entonces, generalmente, el estado mental del chopper es distinto en el momento de la compra. Pero si es online, la cuestión es diferente todavía. Por la misma capacidad que la persona que tiene de estar conectada de poder ver múltiples opciones. Inmediatamente, y en cualquier parte del mundo. Porque hoy un chopper va a un supermercado o a un almacén y ve lo que hay ahí. Pero usted en línea puede estar viendo una tienda de, puede estar viendo Macy's de Nueva York. Puede estar viendo un Amazon. Puede estar viendo el Walmart acá. O puede estar viendo cualquier otra tienda simultáneamente. Entonces, ese flujo tiene que ver con ese estado mental del chopper. Lo que nos trae al siguiente principio que platicamos ayer es la funcionalidad. Es decir, que para que el chopper sea captado, la experiencia debe de ser agradable. Y tener una navegación clara y con mucha innovación. En ese sentido, un chopper que es captado, prácticamente se queda en el sitio, en la aplicación o en la página web, donde ha sido capturado, por así decirlo. Pero no solo eso, sino que el otro principio importante es que mis aplicaciones, mis promociones, todo eso me deben de permitir crear una comunicación, un feedback con ese chopper. Que no solamente yo le esté hablando, sino que él también pueda decirme su gusto, su preferencia, darme retroalimentación de lo que estoy haciendo, con un propósito. Que la relación no sea del momento, sino que sea una relación a largo plazo. Y por último, dijimos que teníamos como último pilar importante o principio importante en marketing digital era la fidelización. Y la fidelización es la creación de esa serie de contenidos, comunidades, etcétera, que me permitan por lo menos dos cosas. Primero, la recompra, que regrese y compre más. Y lo segundo, que me ayude a lograr recomendación. Y que me diga, mira, yo compré esto en tal lugar, ¿por qué no ves? Sí, deberías de buscar en esto, etcétera, etcétera. Eso es parte de una serie de principios que son básicos. No sé cuántos de ustedes conocen la aplicación Booking. Booking es una aplicación de viajes. Y es bien interesante porque ustedes medio ponen que quieren hacer un viaje, incluso aquí en el interior. Ya muchos restaurantes, hoteles están enlazados con Booking. Y te da recomendaciones y te dice cuál es tu presupuesto. ¿Querés playa? ¿Querés montaña? ¿Querés ciudad? ¿Qué es lo que querés? ¿A dónde querés ir? Y te saca un listado de los más baratos, los más caros y las funcionalidades que tiene. Entonces, pero ¿cómo te atrapa? Uno anda buscando algo. No solo está Booking, hay un montón. Está el trivago y está un montón de cosas malas. Pero la clave aquí es cómo esto permite que uno tenga esa continua relación en la compra. Y me ayude a desarrollar un negocio de largo plazo con mis clientes. Ahora bien, otra de las cosas que mencionamos es que definitivamente el shopper digital es distinto. Primero, es omnipresente. Cuando yo digo omnipresente, solo Dios es omnipresente. Pero desde el punto de vista online, puede estar presente en cualquier lado. Generalmente es una persona que conoce. Y es muy capacitado. Le gusta estar con múltiples plataformas y está hiperconectado con redes sociales. Este, con páginas web, las transacciones económicas las hace ahí, la banca, casi todo lo hace ahí. Pero también es una persona que fácilmente compra. Si le gusta algo, lo compra. Porque le es conveniente. Es una persona independiente y muy exigente. Entonces, por eso es que la experiencia online es importante en esta opción. Hoy tuve una experiencia muy interesante. Mi hermano me llamó. De que una ferretería tenía. Él es ingeniero. Y compra sus herramientas. Yo no paso de desarmadores y todo. Me encantan las herramientas. Pero no herramientas que no puedo usar. Claro que no. Y me llame y me dice. Mira, estoy aquí en tal tienda de esta ferretería. Y hay un descuento adicional. Pero la tengo que comprar en línea. Y no me quieres hacer las compras. Veníte, pues. Yo pensé que me iba a tardar un montón. Porque mi experiencia online en las plataformas locales no ha sido muy buena. Lo voy a hacer. Ayer les hablé algo de eso. Pero localmente entré a la página y fue rápido. Y en cuestión de unos minutos fue un flujo que me llevó la aplicación y la página. Y que me llevó a hacer la compra en cuestiones de. Claro, la selección ya la tenía él. Pero la vi una página muy intuitiva. Muy sencilla de llevar. Y rapidito hicimos la compra. Yo dije. Generalmente eso pasa. Ay Dios, este pedido va a estar listo a saber hasta qué hora. Porque ya he hecho pedidos en otros lugares. Y a veces cosas bien sencillas y hasta dos, tres días se tardan. No, en dos horas ya estaba listo el pedido. Y con el descuento respectivo. Entonces, eso significa que poco a poco nuestras empresas salvadoreñas están buscando la forma de alcanzar. Ese nivel de conectividad y de afianzarse con sus choppers para vender. Que eso es lo más importante. Ahora bien, al final concluimos que para suplir esos retos, el marketing mix se complementa con las cuatro C del marketing digital. ¿Se acuerdan? Y dijimos que la C del producto en realidad se convierte en la C del consumidor. Es decir, no basta con ver. No es que se convierta, sino que se complementa. No basta solamente con que voy a vender cualquier cosa, sino que tengo que conocer a mi consumidor, a mi chopper. ¿Quién es? ¿Qué necesidades y deseos tienen? ¿Cómo los puedo satisfacer? El conocimiento del chopper aquí es súper importante. La siguiente C que vimos es el tema del costo, que se complementa con el precio. Si yo le doy un precio, el chopper determina qué tan costeable es pedir de esa forma o hacerlo a través de cualquier otro medio. Y lo más interesante, qué tanto es el costo de ellos de hacer un cambio de compra, como para no perder la oportunidad de hacerla en ese momento. Y la otra es la plaza. La plaza, que en realidad es los mecanismos donde yo lo voy a vender, se convierte en la C de conveniencia. ¿Qué tanto es, qué tan conveniente le puedo llevar mis productos que sean accesibles para ellos? Que sean accesibles. Y yo les hablaba ayer, las farmacias para mí en esto han hecho un excelente trabajo. Usted puede pedir un pedido en aplicaciones, página web, los teléfonos, y fácilmente si usted quiere lo va a traer, si usted quiere va a la tienda, si usted quiere lo compra, se lo llevan a la casa, etcétera, etcétera. Es exagerado lo bueno y, sobre todo, en mi época, y perdonen que les hable tanto de mi época, pero en mi época las farmacias eran, salía una cuestión en los diarios y a veces en la televisión, al final de los noticieros, se daban las farmacias de turno. ¿Por qué? Porque estaban abiertas 24 horas, pero hacían turnos. Eso desapareció con la guerra y con la delincuencia. Ya no hay farmacias que hacen turnos. Pero hoy lo que ocurre es que la conveniencia le está permitiendo a farmacias dar una entrega, incluso fuera de horas laborales. Una experiencia que tuvimos nosotros fue bien tremenda. Unos parientes vinieron de Estados Unidos y no vinieron a San Salvador, se fueron a San Miguel y se fueron a contagiar de COVID allá. Y ya estaban vacunados y todo, pero allá se contagiaron. Cuando vinieron, venían graves, así como lo oí, graves. Yo nunca había visto a alguien así, de mal, los dos parejas, sobrinos de nosotros. Lo tremendo es que se nos recetó una medicina bien extraña para poderles ayudar. El doctor recetó una medicina y cara, por cierto, muy cara. Que yo no me imaginé y ya a la hora que nosotros estábamos buscando la medicina y atendiéndolos porque estaban bien mal. Honestamente, esa gente que ya necesita oxígeno y toda la onda. Me dice la enfermera que los cuidaba, pero mire, aquí hay una farmacia que los tiene, incluso noche, enséñeme. Y agarró el teléfono y ella misma me hizo el pedido a las once de la noche. Ya estaba listo el pedido. A mí eso me llamó la atención porque eso implica conveniencia, ¿no? En ese sentido, qué tanto, qué tan, haciéndome fácil mi necesidad. Y esto que generalmente el chopper de farmacia, su mentalidad no es como cuando usted va a un almacén porque va a pajarear y anda disfrutando y ve que es una blusa, así como hacen las niñas que andan paseando por todo el almacén y miran un lado, miran otro, bien, tranquilo. No, uno generalmente a la farmacia va urgido, va con una carga. Sabe que tiene una responsabilidad o su hijo, un pariente, quien sea, está enfermo y necesito una medicina. Por otro lado, si ha tenido gastos, también va preocupado porque el gasto en medicina siempre es complicado. Entonces, el chopper de farmacia no entra en el mejor mood, que digamos, en la mejor actitud. Pero, aún así, la actitud del dependiente, la actitud de la persona que te recibió un pedido, la accesibilidad de la misma página o de la aplicación le ayuda a que la conveniencia sea una realidad. Y lo último es la comunicación. La promoción ya no es una promoción de comunicación. Ya no es una promoción única, direccional, perdón, sino que esta se convierte en una comunicación y es diferente la promoción porque mientras la primera es unidireccional, la otra es bidireccional. Hay un diálogo con el género. Pero no solamente por hablar, no solo por echarnos un chambre, sino para establecer una relación. Y eso es cómo el marketing mix se complementa hacia aún las cuatro C del mix de marketing digital. ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Estamos? Sí. Todo azul, todo suave. Perfecto. Entonces, la siguiente es ver, además de todo lo anterior, y pensando en todo esto, los cambios que han tenido el marketing, los retos que se tienen, los principios y los comportamientos del chopper digital, es necesario recalcar unos aspectos que también son bien importantes y que los tenemos que tomar en cuenta. Lo primero es que nuestra sociedad ha cambiado. Ha cambiado impresionantemente en los últimos diez años. Quizás más que los cambios de los últimos cincuenta años. Y ese cambio ha afectado la forma en que se hace marketing. Y les digo esto porque es un gran reto para el que hace marketing ahora. Y ustedes, supongo, por eso digo, estamos aprendiendo marketing para aplicarlo. Entonces, la pandemia vino a acelerar esos cambios. En nuestro país, la gente innovó. O sea, antes, vuelvo a insistir, el WhatsApp era para chambrear, para controlar al marido o a la novia, para pasar chistes en grupos, para estar jayaneando. Hoy el WhatsApp se ha convertido en un instrumento de negociaciones. De vender y comprar. O sea, es otra cosa. Es otro nivel. Es un instrumento de promoción. Entonces, y eso ocurrió, la pandemia aceleró todo esto. Y definitivamente esos cambios comienzan porque la computación se movió del escritorio y dejó de estar sentado en un escritorio con una computadora. Se hizo móvil. Desde la época en que las computadoras eran un cuarto como este gigante con aire acondicionado y la gente que entraba ahí como que estaba en la NASA con unos lentes, todos los lentes cuadrados, así todos nerds. Hasta pasar porque, sí, ese era el mundo de los computadores. En aquella época, cuando yo, mi primera carrera fue estudiar computación. Yo estudié técnico programador de computadora. Ni Windows existía. La gente me dice, yo no me concibo una vida sin Windows. Entonces, porque no había Windows, honestamente. Yo estudié en el ochenta y... En el ochenta y tres. Porque la Universidad de El Salvador estaba tomada por el ejército y la habían cerrado. Yo salí en el ochenta y tres. Perdón. La Universidad de El Salvador estaba cerrada y no podía estudiar. Mi trabajo no me lo permitía. Entonces, entré a una empresa, entré a la prensa gráfica a trabajar y sin mentirles, a mí me impresionó cuando llegué. Llegué no porque sabía computación, sino que sabía escribir. Era como escribiente de pueblo, me decían, porque me dieron unos cursos de mecanografía. Tenía mis dieciocho años, fue poquito, pues. Y entonces, me llevaron a un cuarto que tenía como... Un día le puedo enseñar una foto. Ahí estoy bien sequito, bien belgada, delgado, que quede claro. Empezaba ciento veinte, como parecía, como le dicen, ahora chucho de finca, va todo seco. A mí son los chuchos de finca. Era bien sequito, así. Y me metieron a un cuarto que habían como quince cheros en unas máquinas de computación parecidas a las de la NASA, de las películas antiguas. Ah, de Star Wars, no. De Star Trek, ¿verdad? De esas series de televisión con unas pantallas así chiquitas y la gente escribía. Cuando yo llegué, yo sentí que estaba en otro país. Era un sistema que permitía digitar los textos de las noticias. Pero no van a creer que existía Word, no existía Word. Eran unas pantallas negras que usted escribía y escribía y se le daban unos códigos de formato para que saliera ese impreso. Todo lo que era letra de la prensa, del periódico, se hacía ahí. Entonces yo me entusiasmé cuando esas maquinitas. No, dije yo, esto quiero estudiar yo. Y me metí a estudiar esa cuestión. Saqué a un técnico de dos años, salí en el ochenta y cinco. Del ochenta y tres al ochenta y cinco. Entonces nadie estudiaba computación en esa época. Nadie. Y yo nunca se me olvida que vino un chamaco a darnos clases. Él venía de Canadá. Y era un, le llamo yo de esos tipos, bohemios. Que no les importa la vida, le encantaba fregar, era algo bolo. A Maco le gustaba, bohemio, pues. Pero le gustaba enseñar. Y no sé cómo fue a quedar a ese lugar, una escuela que ya ni existe. Y no llegó a dar clases. Y él venía de Canadá. Y nos hizo una profecía, literalmente. Esa fue una profecía que yo les digo si es que la. Por eso les hablo yo a la gente, de que los principios no cambian. Cuando estábamos aprendiendo a programar computadoras, y que en estos, en estos computadoras viejísimas, que para nosotros eran nuevas, pues, que no podían hacer dibujos, ni podían hacer todo eso, nos dijo, vienen, nos dijo esa vez, vienen programas que van a ser programas, que ya no van a necesitar ni programar. Pero lo que nunca va a cambiar es la lógica. Si ustedes aprenden a tener lógica, todo lo demás es lo mismo. Tienen que saber siempre que todo es un sistema. Hay unidades de entrada, unidades de proceso, unidades de salida. Y el proceso puede ser ejecutado de diferentes maneras. Pero un proceso tiene que llevar a este tiempo. Y esos principios a mí me quedaron grabados, a tal grado que después yo me disfruté de profesor de computación, ya con Excel y toda la onda, y nunca había ido a un curso. Toda fue la lógica, y la fui aprendiendo. Pero en esa época, después de esas computadoras famosas de cuartos cerrados, pasamos a la computadora de las famosas PC, de aquellas maquinotas bien solotonas, que ya las miraba uno y con esos televisores panzones atrás y todo. Y a eso, ya eso desapareció. Y a tener un necesito una laptop. Un celular le hacen muchas cosas. La laptop vino a modernizar, pues entonces la computación ya no solo está en el escritorio. La computación se hizo móvil. Y eso es algo que ha cambiado en los últimos 10 años. Otro es que la conexión a Internet, ¿cómo eran las conexiones a Internet? Eran unas cajas, así ven. Que uno conectaba las cajas a los computadores, y esas cajas se conectaban al teléfono. Esas cajas se llamaban modem. Modem son las iniciales de modulador de modulador. Porque convertía la señal telefónica a impulsos, a impulsos de datos que te permitían conectarte a un servidor. Y se oía, se oía el chillido cuando te estabas conectando, como que era de fax, para los que conocían los fax. Y cabal te conectabas, ya. Y con una velocidad que ya se imaginan. No había imágenes, no había sonidos, no había puramente pantallas así de lectura. Y eso ya pasó. Oye, es una señal móvil. Y el famoso wifi, wifi, o como le quieran decir, es una realidad en todos lados. Entonces, ya el internet, ya el acceso de internet por cable, ya desapareció. No existe todavía. A veces yo me conecto por cable porque quiero que las cosas bajen más rápido. Pero la verdad es que nadie usa eso, es bien raro. Entonces, eso vino a acabar completamente con la concepción de que tenés que estar sentado en un lugar para estar conectado a internet. No. Ya no. El correo electrónico. El correo electrónico antes lo tenía uno en su computadora y era un programa que allí estaba residiendo en la computadora. Tenías que estar en tu máquina para ver. Y de repente vino alguien e inventó Hotmail, porque fue el primer correo electrónico en la nube. Y de ahí se expandió a todos. Pero imagínense cómo va cambiando todo. Otro. Y aquí me encuentro yo. Los viejiles, es decir, los mayores, nos entusiasmamos con esta nueva onda online. Y ha salido una tendencia que se llama, ¿se acuerdan? Los millennials son los que se entusiasman más rápido, pero vienen los viejenial, va. Somos nosotros que nos llega a estar conectados. Aquí tengo yo esos dos celulares, Bluetooth por un lado, Smartwatch y un montón de ondas, pilas que se mete uno. ¿Verdad? Y son los viejiles, nos entusiasmamos y también hacemos compra online, nos gusta el internet, y nos hemos metido en esta onda y a veces se entusiasman con uno, los hipotes, porque todo el mundo, bueno, este emisorero de científico, está con su Facebook y todo. Si todo el mundo tiene Facebook, ¿Verdad? Hasta había un perrito ahí en Estados Unidos, unos parientes que le habían hecho Facebook, y le hacen Facebook a los chuchos, le hacen un montón de cosas. Aquí todo, todo el mundo se entusiasma con esta onda online. No nos imaginamos la explosión que esto iba a hacer. Y sin embargo, así es. Y eso es parte de la sociedad. Ahora, la compra online cada vez se hace más fácil. Aún con las dificultades que tiene. Y en nuestro país, ya las compañías están buscando la forma de hacer. Bueno, Selectos tiene su aplicación online. Walmart tiene su página. Los almacenes tienen su página. Ya les digo, la ferretería es la que le hablé también. Las farmacias tienen sus aplicaciones. Entonces, la compra online es cada vez más sencilla. Y siento que la pandemia aceleró esto. Porque veníamos caminando despacito. Todavía, yo hice al principio, a finales de la, del 2019, al principio del 20, estaba terminando maestría, estaba haciendo mi tesis, y estaba hablando del, estaba hablando del comercio electrónico. Porque venía hablando de, yo venía hablando de la evolución del comercio, a la luz, de las cuatro etapas del mercadeo, que ustedes vieron. Pero, ¿cómo se aplicó a nuestro comercio? ¿A cómo nos desarrollamos nosotros en El Salvador? Y es interesante, estoy hablando un paréntesis de eso, porque me metí a investigar historias, y periódicos viejitos que están allí. La UCA tiene periódicos del siglo XVIII. Y finales del siglo XIX. Entonces, estaba investigando los anuncios que se hacían, y todo eso, y cómo el marketing fue desarrollándose. Pero yo, yo ponía la hipótesis mía, que todavía hacía falta bastante. Eso fue cuando la pandemia, todavía decían, ahí viene, así como ahí viene el logo. Pero cuando nos encerraron, en ese yo había entregado mi tesis, eso disparó completamente el tema de las compras online. Aún con dificultades, todavía es una gran oportunidad. Otro cambio que la sociedad ha tenido, es que tanto el trabajo, como el descanso, se pueden hacer desde su casa, y uno echadote, miren ahí. Yo he estado dos semanas en casa, aquí trabajando. Hubo una epidemia en la oficina, nos mandaron a todos a descansar, y desde aquí trabajando, miren, cuando más he trabajado. porque uno aquí no tiene horario. Entonces sigue ahí, y la gente, qué galán de su casa. ¿Cuál? Terminó peor, porque ahí uno se desconecta, sale, viene, pero ya el trabajo online, el trabajo home office, como le llaman ahora, esa es una realidad. Pero no solo eso. Si te quiere, puede pasar echado todo el día, viendo Netflix, viendo cualquier plataforma, y lo hacen online. Ya no necesita ir a un cine, etcétera, etcétera. Todo eso son, son industrias que tienen que reinventar, que se están reinventando, a raíz de todo esto. Porque tanto el trabajo, como también el descanso, el ocio, se pueden hacer online. Y la otra cuestión de cambio, es que la enseñanza, el aprendizaje, está en la red. Y si no veamos nuestro caso, a mí me hace falta ver a los estudiantes. De hecho, a mí me encanta la interacción con los estudiantes, porque uno aprende de ellos. Pues ahorita, yo les tengo que sacar por cucharada su opinión. Cuando uno los está viendo, aprende. Y me encanta estar con, así como pasa con este grupo, hubiera sido muy bueno presencial, porque veo que hay una diversidad de gente trabajando en diferentes áreas, y uno aprende de eso. Yo como soy algo, en mi pueblo le dicen chute, aquí en San Salvador le dicen metido. Me gusta preguntar, pues entonces, ¿qué tal? ¿Qué hace? Que no sé qué. Y esto porque le enseña a uno. Hubo un año que me tocó enseñarles, ahí en la UCA, a unos muchachos que venían de la escuela de agronomía, y tenían una licenciatura en agronegocios, y a mí me encanta el campo, entonces les preguntaba cosas de agricultura, y platicábamos un montón de cosas. Y así, exageradamente, recuerdo cuando iban a lanzar el famoso Don Pollo, estaba dando yo un diplomado, y me contó este, un muchacho que llegó a recibir ese diplomado, ahí en la UCA, por cierto. Estábamos dando un diplomado en servicio al cliente, pero no me acuerdo de qué era, y era presencial, eso fue hace muchos años, y me dice, sí, sí, que queremos lanzar algo, una cuestión que se va a llamar Don Pollo, ahí se va a hacer de usted, porque solo habían abierto uno, sí, me dice, pero tiene otro corte, y me empezó a explicar, tiene la conveniencia, la gente compra, nada más me imaginé que esa cuestión iba a explotar, que en todos lados hay un Don Pollo ahorita, parece en rutas de buses, entonces, en la enseñanza, se puede hacer o no, todavía hay retos, porque como les digo, falta la convicción del estudiante, sobre todo en los planes básicos, el pregrado, el planes más básicos, de hacerle conciencia que el estudiante tiene que tener el deseo de aprender, a nuestros niveles es más fácil, porque yo sé, como me dice un compañero que está hablando ahí con nosotros, ya llenó sus tareas y todo, porque ya uno está en otra onda, pero cuando estás hipote, no piensa en eso, si cuando estás hipote, uno dice, este es el viejo, este, cuatro me puso, dicen, el viejo, pero, y cuando sacó una nota, diez me saqué, diez me puso, entonces, es diferente la percepción, verdad, que esa mentalidad de que me tienen que enseñar todo, yo no voy a estudiar, o a buscar, a rebuscarme, se ha perdido mucho, y yo creo que es importante eso, porque el esfuerzo, en enseñanza online, tiene esa característica, de que el estudiante, usa un doble esfuerzo, pero ahí se está dando, y muchos, lo están llevando a cabo, y les está yendo bien, la otra cuestión, es que la comunicación social, de la sociedad, ya no es necesaria, hacerla presencial, siempre hace falta, pero se hace online, bueno, revoluciones se han montado, a través de Twitter, si no miren, la que le llamaban, la primavera árabe, en Egipto, y todos esos países, que se levantaron, contra la dictadura, de esos momentos, a través de redes sociales, entonces, la comunicación, ya no, ya pasó a otro nivel, y uno puede estar enterado, casi que de cualquier cosa, inmediatamente, alguien decía, querer leer el diario, o el periódico de este día, es como leer los Twitter, de ayer decir, porque ya salieron, todas las noticias, en el Twitter, y es cierto, entonces, ha cambiado completamente, la forma en que nos comunicamos, y lo último es que, y esto es lo, que está surgiendo, hace unos cinco años, en el país, pues en otros lados antes, lo que se leía en llamar, el internet de las cosas, o sus siglas en inglés, son IOT, Intelligent of Things, o internet de las cosas, ¿en qué consiste? Que ya las cosas, ya tienen un circuito, de Wi-Fi, etcétera, etcétera, que yo puedo controlarlos, y ya nace, por ejemplo, el famoso Alexa, Alexa, es un caso de, no sé cuántos, no sé cuántos, porque ustedes, pueden convertir su, su casa en inteligente, por así decirlo, y decirle, Alexa, apágame las luces, y se apagan, porque tienen una señal Wi-Fi, Wi-Fi, que convierte, lo que, y Alexa te pregunta, no te entiendo, lo que me estás diciendo, estás hablando con Alexa, Alexa, encéndeme el aire acondicionado, Alexa, necesito presentar, salud de la cocina, Alexa, si, 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 ya las, las nuevas cocinas y refrigeradoras, vienen conectadas con dispositivos, que permiten, eh, la conexión inteligente, y programarlas, incluso, este, yo, realicé una compra, siempre en online, también, pero, de un robot, que es, es un robotito, que, que barre, que anda aspirando, anda barriendo, y detecta las caídas, si va a caer, es decir, si hay una grada, ya no sigue, es bien inteligente, ya no se cae, y hay otros, estos son todavía más caros, que esos, emiten señales, y detectan la basura, para ir a barrer exactamente, donde está la basura, yo solo me acuerdo, de unos muñequitos, que miraban cuando estaba chiquito, de un robotito, que andaba barriendo todo, medio se caía algo, y, y se meten unos gatos, creo yo, perritos, a querer travesear, y hasta ellos los barríen, básicamente, eso es, entonces, entonces, no miraba chistoso uno, pero eso es el internet de las cosas, pero, ¿para qué sirve el internet de las cosas? puede servir en el hogar, pero hoy, está sirviendo incluso para, cadenas de supermercados, que le ponen sensores, a las estantes, o, o los estantes de los, de las bodegas, de los centros de distribución, de las grandes bodegas, con un, con un sensor que detecta, cuando se va acabando el producto, y ya mandó una señal a la bodega, o a tal persona encargada, para que vuelva a reponer, esa cantidad de producto, eso se está dando también, es lo que se debe llamar, el internet de las cosas, entonces, es parte de lo que, y hay compañías, en nuestro país, que se están, que están ofreciendo, este tipo de servicios, entonces, estos son los cambios, que definitivamente, para que lo tomen en cuenta, como el marketing, tiene que adaptarse, a los cambios, de nuestra sociedad, para poder, realizar, esa mezcla, que se necesita hacer, para tener, una estrategia adecuada, en el mercado, que nos movemos, por lo tanto, nosotros tenemos, que replantearnos, la forma, en que sea, el marketing tradicional, y como, se debe de hacer, entonces, el marketing digital, considerando todo esto, en primer lugar, es que, no solo es, como era hace unos años, de producir un bien, o un servicio, sino que, hay que producir, lo que el mercado, está demandando, si yo me pongo, a producir zapatos, porque me dan ganas, de ser zapatos, pero si el mercado, no demanda zapatos, se van a quedar ahí, y fíjense que, nuestros estados, no están entendiendo eso, yo no sé si aquí, este, lo pueden ver, pero hay una cantidad, de profesionales, de ciertas profesiones, que van saliendo, 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 y el mercado, no los absorbe, porque no hay, para ellos, trabajo, y que ocurre, ahí queda, la profesión, y se dedican, a otras cosas, entonces, lo mismo ocurre, si yo voy a producir, un bien, si yo quiero vender, un servicio, tengo que determinar, lo que el mercado, me está demandando, porque si no, es seguro, que voy a tener, un problema, en la venta, de mis artículos, y lo que mucho, puede pasar, es que, o que me compren, poco, o que me compren, barato, o ni siquiera, que no me compren, pero cuando hay demanda, es entonces, donde yo, puedo entender, el comportamiento, de los mercados, lo segundo, es, que no es suficiente, con hacer transacciones, es decir, yo puedo tener una, producir un bien, que la gente necesita, puede ser, que ese servicio, lo necesiten, esa idea, sea buena, pero no solamente, con hacer una simple transacción, y me olvidé de vos, como dice el dicho, si te vi, no me acuerdo, y si, no, si te, como es que dice el dicho, si te, si te vi, no te conozco, y si te conozco, no me acuerdo, algo así, no es suficiente, con eso, hay que satisfacer, una necesidad, y esto implica, pasar de la transacción, a la relación, el cliente, es importante, y como les digo yo, hay teorías, que indican, que vale, cinco veces más caro, ganar un cliente nuevo, que mantener al que ya tengo, y ustedes lo pueden ver, si ustedes, él está venciendo, un plan de telefonía, los telefónicas, les empiezan a hablar, mire, le tengo esto, mire, le doy otro celular, mire tal cosa, amárrese conmigo, otro año y medio, ¿por qué? porque ellos saben, lo caro que es, andar peleando con un cliente nuevo, le sale mejor tenerlo, a usted amarradito, entonces, no solo, es cuestión, de satisfacer una necesidad, es necesario, establecer relación, y para establecer una relación, tengo que superar, las expectativas, de los compradores, y a veces uno cree, que para satisfacer, una expectativa, uno necesita, wow, apantallar, y tener en la gran página web, o tener, este, el montón de muñequitos, por todos lados, y hacer un montón de alaraca, no, solo basta, al, al consumidor, al shopper, lo que él quiere, más, un plus, eso es satisfacer, las expectativas, eso es superar, las expectativas, como me ocurrió a mí ahorita, que hice esa compra, que le digo en esa ferretería, para mí superó las expectativas, yo esperaba que esa cuestión, me la llegan en dos días, no, en cuestión de, porque me ha pasado, en otros lugares, no, me hablaron, me escribieron en cuestión, de 30 minutos, vaya, su pedido está listo, bueno, a tal grado, que yo no había hecho planes, para ir a traerlo, y hasta todo, me traje por eso, para mí superó mis expectativas, yo, como soy compulsivo, ya quiero meterme, otra vez a comprar otra cosa, porque esa compra no era mía, entonces, este, cuando usted, supera la expectativa, de un shopper, esa persona, establece una relación, es como cuando alguien llega, donde la niña quecha, igual, vayan de la niña quecha, y si no le gustan esas propuestas, usted no vuelve, pero si a usted le encantan esas propuestas, le encanta la atención, y a un precio razonable, no solo vuelve, sino que lo recomienda, o no es así, porque así es como trabaja la persona, las personas, le gusta establecer relaciones, no solamente tener una transacción, y te olvidé, y nos vemos, ahora bien, con todo lo anterior, otra de las cosas, que es importante, es que definamos claramente, y todo esto lo estamos diciendo, antes de que entremos ya, las herramientas, y todo lo demás, el modelo de negocio, que deseamos tener, cuando hablo de modelo de negocio, es, cómo es que voy a, cómo es que voy a satisfacer, en qué mercado voy a trabajar, a qué negocio me voy a dedicar, puede ser una combinación, de todos estos, pero si lo quiero tener, bien definido, se puede decir, que hay cuatro modelos, de negocios, generalmente, utilizados, por cualquier emprendedor, por cualquier empresa, el primer negocio, el primer modelo, uno de los primeros, no es que sea el primero, sino que un modelo, es el que se le llama, B2B, por las iniciales, de business to business, es un mercado de empresas, es decir, yo puedo tener un negocio, una aplicación, con un modelo de marketing, orientado a satisfacer, necesidades de empresas, por ejemplo, hay personas, que se dedican, a llevar suministros, industriales a otros, hay personas, yo conocí a alguien, que por ejemplo, le vendía, suministros médicos, a hospitales, productos de bioseguridad, a clínicas, ese es un negocio B2B, porque va a otra empresa, me explico, son negocios, o modelos de negocios, business to business, entonces, hay, hay, hay emprendedores, o empresas, que se dedican, especialmente a eso, a estar, en un mercado de empresas, puede ser materias primas, puede ser servicios, hay gente, que se encarga de, por ejemplo, las agencias de seguridad, que se encargan de darle, servicios de seguridad, a empresas, es un negocio B2B, porque es una empresa, trabajando con otra empresa, ¿está de claro? El otro modelo de negocio, que quizás es el más grande, por así decirlo, es lo que se conoce, como el B2C, o business to consumer, ese es el mercado de consumidores, son empresas, llevando productos, a consumidores finales, ese es el más común, ¿verdad? alguien haciendo zapatos, para alguien que usa zapatos, alguien que vende ropa, para alguien que usa ropa, no es, no es que revende ropa, sino que la usa, para su propio uso, lociones, ese es el mercado B2C, tengo una empresa, tengo una boutique, tengo un almacén, tengo una ferretería, lo que sea, negociando con, directamente con consumidores, puede ser combinado, sí, puedo tener los dos modelos, una división business to business, y una división business to consumer, eso se puede, pero, los alcances, y la forma de llegar, en mi marketing, va a ser distinto, porque, en el B2B, es bien importante, el precio, por el costo, en el B2C es importante, pero tal vez no, porque si la gente es marquera, y le gusta una marca, y sabe que la marca es cara, la puede comprar, entonces, para que se tome en cuenta, el otro modelo de negocio, que está muy común ahora, es el C2C, o sea, consumer to consumer, ese es un mercado, entre consumidores, ya han dado cuenta, esa gente que, marketplace, lo usa mucho, mira, aquí tengo esto, me sobraron estos, por cierto, yo tengo estos audífonos, que se me arruinó uno, solo uno uso, y el otro no, yo ando comprando uno, pero es de generación, Airpods generación uno, esta me la regaló mi hijo, bueno, todo lo que tengo aquí, lo me la regaló, tengo un montón de audífonos, mira, tengo otro, tengo estos de Star Wars, también son Airpods, tengo estos, los vendo, no, no los vendo, cada uno lo tengo, para diferentes cosas, pero lo que les quiero decir, es que, alguien lo tiene, y se acuerdan ustedes, de un anuncio, que me encantaba a mí, de, y se los hubiera puesto, pero no sé, si podemos tener con eso, que se sube a YouTube, a veces uno tiene problemas, me encantaba, ese de Mercado Libre, que alguien le pone ahí, en la aplicación, este, vendo un beso, y una niña lo compra, y sale corriendo, a venderle el beso, es el consumer, tu consumer, me encantaba el anuncio, por, por lo gracioso, ¿no? pero, al siempre hay alguien, que quiere algo para ti, entonces, ustedes pueden encontrar, en esas plataformas, esas personas, que venden, lo que les sobra, lo que no tienen, o lo que necesitan, lo compran, y transan entre ellos, es un mercado de consumidores, es más pequeño, y tal vez, no hay los niveles de ganancia, que uno quiere, porque lo hace, porque te sobra algo, porque no te quedaron, un par de zapatos, etcétera, etcétera, y el último, es el, digamos, uno de los que también se da, es el B2G, o B2G, o B2G, le llaman, o Business to Government, es el mercado, hacia las empresas del Estado, es decir, la empresa que se encargan, de venderle, a hospitales del Estado, a instituciones de gobierno, gente que le vende, suministros, papelería, lo que sea, lo que sea, servicios, lo que sea, a gobierno, entonces, son los cuatro modelos, no necesariamente, puedo estar solo en uno, esa es decisión de nosotros, pero si es bien importante, que yo puedo tener, diferentes modelos de negocio, en mi empresa, pero, lo más interesante, es que a cada uno, llego con mensajes distintos, no es lo mismo, un mercado, bueno, el que se dedica a empresas, y es emprendedor, generalmente se mueven estos tres, el sitú si es más, entre personas, que intercambian cosas, pero, en los mensajes, van a ser distintos, o la forma en que llevan, mensajes distintos, porque las necesidades, que llenan, son diferentes, uno lo quiere, para uso propio, estos lo quieren, para, para generalmente, porque son parte, de sus suministros, para meterlos, a su producto, y esto, porque son parte, de su funcionamiento, entonces, todo de eso, va a depender, el mensaje, que voy a dar, en mi marketing, cuando sea digital, preguntas, dudas, quejas, o resentimientos, yo hablo bastante, va, a veces no los dejo hablar, pero también ustedes, me dan chance, pues como no hablan, me dan cuerda, a mí no me detengo, ajá, estamos, ¿hay alguna pregunta? de lo que hemos visto, ya subí, uno de los videos, porque estoy, en ese estado, he estado aprendiéndolo, ya espero, ya mañana, estar al día, con todo 10, solo he podido subir, de la clase 1, porque no había tenido tiempo, he tenido bastante trabajo, la verdad, y no tenía el acceso, hoy si ya me lo dieron, y ya hice las pruebas, y ya subí primero, así que vamos a ver, si subimos los demás, ¿alguien tiene alguna duda? ¿todo bien? con la aplicación, con su, con la plataforma, iríamos el lunes, a la segunda semana, ¿aló? ¿se durmieron todos? ¿lo dormí? todo claro, tan claro, como Lorchata, todo claro, claro, espero que no sea claro, como Lorchata, así decirlo, claro como el agua, tan claro como el agua, bueno, hola Dios a Dios, bueno, que Dios me lo bendiga, pues descansen, para mí, hoy sí les digo, ya feliz fin de semana, que mañana es viernes, y estamos, disfruten, no anden mucho afuera, porque está yuca, ahora las cosas, está difícil, está complicado, así que yo les recomiendo, que mejor ahí vienen, guardaditos, se ven más bonitos, y si salen, pues cúbranse bien, porque uno dice, yo me voy con mi clúster, dice la gente, ahora porque la gente, si dice, como el presidente, yo me voy con mi clúster, pero este clúster, cada uno tiene su clúster, y se hace un marón, después ya, ya no se sabe, ni quién es quién, así que, cuidadito, porque hoy está, se ha puesto, esto está terrible, entonces, para que lo tomen en cuenta, y mejor estudien, aprendan del B2B, B2C, toda la onda, entonces, ahí primero Dios, nos vemos el día, si Dios lo permite, pórtense bien, Dios me lo guarde, pídese mucho, yo también, feliz fin de semana, feliz fin de semana, el lunes nos vemos, Dios me proteja, cuídense todos, adiós, adiós, adiós,